Hola gente youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy continuamos jugando sube y sube parís y a ver como nos va en el día de hoy, esperamos a que cargue comenzamos, ya ver como nos va en el día de hoy agarramos la n agarramos el imán saltamos, seguimos agarrando moneda agarramos la e, nos faltan la x y la t y bueno como estuvo su día de hoy de ustedes o como se le pasaron, tristes, enojados, contentos, déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y no se olviden de dejar un buen like y agarramos la letra x y la t y como les estaba diciendo no se olviden de dejar un buen like, que siempre se agradece la vaina saltamos otra vez, nos agachamos agarramos la letra t, completamos la palabra empezamos otra vez usamos la patineta o tabla flotante como le dicen en el juego agarramos la estrellita x 2 agarramos la estrellita x 2 agarramos el imán agarramos el imán seguimos agarramos sigo agarrando monedas vamos a ver Agarramos la estrellita por dos, saltamos, volvemos a saltar otra vez. Agarramos esto que es como unos propulsores, agarramos esta caja misteriosa de aquí. Saltamos, agarramos nuestra primera caja misteriosa de Gideon. Nos dieron un Outnik de Yutani. Comenzamos a jugar otra vez. Agarramos la estrellita por dos. 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 Continuamos jugando. Usamos un potenciador de puntos. Vamos a intentar superar nuestro acto. Esquivamos tono. Usamos un potenciador de puntos. Agarramos todas las monedas que podamos. Con el imán por cierto. Y bueno por aquí voy a ir dejando el video del video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.